¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué crees! Las tentaciones que hay en la vida también hay aquí en Doce Corazones. Porque mira, aquí ya la tienes asegurada. Obviamente ella ya dijo que tú le gustaste, pero tú puedes esperarte todavía por cáncer, por Leo, por Acuario, o por Quisi. ¡No, no, no, no! ¡No voy a hacer la buena casa! Ok, tú sabes. Te esperas por alguna de ellas o miras directo a los ojos a Géminis y me dices, ¿es Géminis? ¿Tu corazón? Sí. ¡Sí! Agarren los cánceres de la niña, agarren los cánceres y váyanse a sentar. Pero les tengo noticias, Géminis. Yo sé que tú estás bien emocionada y dijiste, ¡Ya lo atrapé! Me dijo que sí. ¡Ay! Pero ahora en esta nueva temporada de Doce Corazones nada es seguro. Fíjate que ahora cualquiera de ellas tiene la oportunidad de robarte el novio. Ustedes ya no tienen que escoger nada más de aquí. Pueden quitárselo a Géminis y a lo mejor el Sagitario se adelantó creyendo que no lo iban a escoger y está enamorado de otra de ustedes. Dicho lo cual, vamos con cáncer. Ok, cáncer. Ay, ese hombre que te hace suspirar, ¿cómo es? Es romántico y que me haga reír. Romántico y que te haga reír. ¿Está aquí ese hombre? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, como les acabo de decir, ya que nada más tienes que escoger entre ellos dos, también se lo puedes robar aquí a Géminis, que aunque ya está muy segura de sí misma, puede ser que ese es el que a ti te gustó. Así que no te limites, hija. ¿Te gustó? ¿Se lo quieres robar aquí a la Géminis? No, que se quede con él. Está muy gancho. Toda la situación está de este lado. ¿Virgo o Aries? ¿Cuál de los dos? Aries. Ok, una manita, la otra manita. Ahora, tú no puedes robar, niña. La Géminis esa no se la vas a robar a él. Pero sí puedes ver entre Leo, Acuario o Pisces. Que ya viste bastante de Pisces también hace rato. Pero tú decides, te esperas por alguna de ellas o miras directo a los ojos a Cáncer y me dices, ¿es Cáncer tu corazón? Sí. Dos parejitas. Pero muchachas, aunque ustedes son tres y parece que nada más hay uno de aquí, no se frustren, no se sientan tristes. Recuerden que también se pueden robar los de Oca. ¡Bravo! Ok, el hombre, el hombre que te hace cuchi-cuchi, ¿cómo es? Pues debe de ser romántico, que me quiera por como soy y que esté al tanto de mí. Que no te pique atención, que no pique las manos de ti, no creo que tenga ningún problema en ese sentido. Dime, ¿te gustó alguno de los tres de Virgo, de Sagitario o Aries? ¿Te gustó alguno? Sí. 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 ¡Hola! ¿Te gustó Virgo? No. No quiero a Aries. ¡Ah! No quiero a Aries, me la llevo, me la llevo, qué sé yo. La verdad es porque a los hombres nunca se sabe con ellos. O simplemente eres un mendigo infiel que quiere probar de todo. Así que tú decidirás si te quedas con cáncer o la cambias por Leo y no la contestas después de los comerciales. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!